Los cruceros en el río Támesis ofrecen recorridos turísticos para visitar los sitios más icónicos de Londres, como el Big Ben, la Torre de Londres y los puentes que conectan a la ciudad de norte a sur. El crucero turístico más grande, con espacio de 524 personas, inicia en el emblemático Parlamento de Westminster y pasa por el famoso puente de la Torre de Londres y el Distrito Financiero de la City of London. Durante la inauguración, el alcalde del Distrito Financiero, Andrew Parnie, recordó que el histórico Támesis ha sido un lugar de comercio desde la época romana. El Támesis ha estado en el corazón de la evolución de la ciudad durante siglos, desde que los romanos fundaron Londres en el siglo I hasta convertirse en el puerto más concurrido del mundo en el siglo XVIII. Desde el nuevo crucero de 36 metros de largo, Thomas Doggett, se puede admirar el London Eye, el puente del Millennium y la galería Tate Mother, que era una antigua planta termoeléctrica. Londres recibió 19 millones de turistas internacionales en 2016, un número récord de visitantes. La caída en la libra esterlina en el último año permite que más visitantes de Latinoamérica visiten esta ciudad. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.